Y luego, dice, y estaban remodelando la estatua de Colón en el mes de octubre. Nada más les cuento muy rápido. Hace algunos años, Cristina Fernández de Kirchner, presidente de Argentina, resulta que recibió la visita de Hugo Chávez y lo recibió en la Casa Rosada, que es la casa de gobierno, quítate la musiquita, si quieres, para que les cuente yo la anécdota. Recibió a Hugo Chávez en la Casa Rosada, en Buenos Aires. Entonces, llegó Hugo Chávez aquí, con esa cosa que tenía, y le dijo a Cristina, ¿y qué hace esa estatua ahí? Haciendo alusión a una estatua de Colón, en frente de la Casa Presidencial. Entonces, Cristina Fernández se quedó así, ups, ¿no? Y no sé qué habrán hablado, pero el hecho es que poco tiempo después la estatua fue removida, desapareció la estatua. Le preguntaron los porteños, o sea, los nacidos en Buenos Aires, le preguntaron a Cristina, ¿y qué pasó con la estatua de Colón? Y, pues, Cristina dijo que la estaban remodelando. Yo no sé cómo puedes remodelar una estatua de bronce, como el caso de la de la Ciudad de México, que la estaban remodelando. Pero que la pondrían en algún lugar que fuera mucho más adecuado. El hecho es que pasaron las semanas, y pasaron los meses, y pasaron los años, y la estatua nunca regresó. ¿Por qué? Porque lo que Hugo Chávez decía es que, como era posible que se le hiciera un homenaje a un hombre que había hecho tanto daño a los pueblos recolombinos y a los pueblos aborígenes y que quédense a qué. Y por lo mismo, entonces, la afamada estatua en Argentina desapareció. Ahora, que a mí me salga el presidente de México en el mes de octubre, en el mes de octubre, 12 de octubre, día de la hispanidad o de la evangelización o del mundo hispanoamericano, y que se diga en todo ello que la estatua fue llevada a remodelar, una estatua de bronce a la acera perdida, ¿qué le remodelas? ¿Qué le remodelas a una estatua así? O sea, pensemos que es la silla de San Pedro. Bueno, a lo mejor la estatua de San Pedro, que es de bronce, de tanto que le soban la pata, pues se le ha venido desgastando. Pero pues yo no sé que hubiera un culto a Colón, en México, que le desgastara algo. No, se la llevaron y yo les puedo apostar lo que sea que esa estatua no va a regresar a su pedestal. Acuérdense de lo que les estoy diciendo, porque dentro de las estrategias del famoso foro de Sao Paulo está el borrar la memoria histórica de los pueblos para reimplantar y reescribir una historia en la que el adoctrinamiento sea divisa. Y claramente se ve que esta cuarta transformación quiere llevar a cabo una labor de adoctrinamiento.